Buenas, bienvenido a ModaF. Hago este vídeo para explicaros este pequeño nuevo juego que ha salido en Steam, en el cual tenemos contacto con los desarrolladores y que, bueno, pese que es tercera persona, está todavía desarrollándose muchas cosas, entre ellas seguramente vaya a haber pronto primera persona. Esto es una pre-alpha, un juego que tiene apenas tres días en Steam y que ha desarrollado un par de personas con muchas ganas de hacer algo para poder jugar al peinball, aunque sea virtual en estos tiempos tan difíciles de peinball durante el confinamiento y pandemia. Bueno, han desarrollado este juego que ya es jugable, empieza a ser en tercera persona, es muy divertido. Y tanto es así que nos han regalado 10k, que sortearemos el día 22 de enero de 2021 a las 19.00 en mi Twitch, que os pondré por aquí abajo. Sería muy divertido tener, bueno, pues gente de la comunidad española de peinball jugando esto para echar unas pachangas. Es un juego que por ahora es muy sencillo, estaba... Es muy crudo todavía en el hecho de menús y todo eso de visibilidad, pero de jugabilidad es bastante divertido. De hecho, ayer metieron bots para que probáramos con la nueva dinámica, las colisiones con los obstáculos, etc. Tienen aún algunas cosas que pulir, como las mantas de pintura o cosas de escalado. Alteración de campo. Pero tiene cosas también muy divertidas que os voy a enseñar ahora. Una de ellas, y que evidentemente como diseñador me pirra, es poder personalizar tu jugador, bueno, parte de tu jugador. En este caso tenemos este diseño, pero también podríamos poner otro como este. Solamente, pues, habría que subir tu JPG con el mismo color que tiene el jersey. Bueno, puedes hacerlo de otra manera, pero no tendría mucho sentido. Pero bueno, puedes cambiarlo, por ejemplo así, y poner un jersey de color rojo o rosa y cambiaría. O, en cambio, pues puedes poner tu JPG personalizado con la imagen que tú quieras para jugar. Bueno, en este caso, bueno, pues me he puesto este mismo. También puedes cambiar el color de las bolas. Aquí están verdes, pero también puedes poner el color de bola que quieras. Es muy divertido. Ahora jugaremos con unos bots. Y hablando con ellos, con los desarrolladores, prontito, prontito van a añadir nuevas cosas, nuevos, nuevos, bueno, pues, cosas sobre bots, cosas sobre servidores dedicados. Ahora mismo los servidores son de host de cada jugador. Es claro, coincides con otras personas para jugar. En fin, tiene todavía cosillas, pero que se puede hacer muy divertido si queremos. Y para ello me han regalado 10 cases. Y como digo, se van a solucionar junto a otras 20 y tantas cases de juegos diferentes en la inauguración de la comunidad de Moda F Gaming. Os voy a dejar aquí abajo todo lo que es el Discord y todo eso para que lo probéis. Voy a enseñaros ahora lo que es un poquito más el juego. Bueno, en primera parte nos encontramos con el Practix Game. Podemos añadir hasta 10 bots. 10 bots es una locura. De hecho, un bot ya es bastante más peligroso. ¿Veis? Ya he perdido contra los bots. Vamos a dejar 3 bots. Uh, me han dejado tibio. Oye, me ha arruseado uno. En fin, está bastante bien. Es bastante divertido. Sobre todo esto gana en diversión si juegas con gente. Como digo, por un precio de 1,5 ahora mismo, pese a que yo sorteo el case, es muy divertido. Bueno, más cosas. A la hora de crear una partida. Crear una partida pues le das a Final Game y entonces encontrarás ahora mismo hay uno. Bueno, cuando entramos a un servidor pues tenemos lo típico de los equipos. Ole, lo tenemos ahora mismo cerrada privada. Y bueno, pues simplemente podrás poner un juego, o sea, un campo que tú hayas hecho. Bueno, pues empezará la partida, evidentemente. Tiene 100 bolas por cargador. Actualmente está el modo full out. O sea, solamente tienes que presionar. Y ya dispara. Pero próximamente estará el modo semiautomático. Con el left. Pues una vez que te quedas sin bolas, tienes que recargar. Y puedes hacer zoom. Es algo muy sencillo, incluso arcaico. Pero que es efectivo. O sea, es muy divertido. Es un juego muy divertido. Bueno, referente a generar los mapas, diseñar tu mapa, le das aquí a Choose Playing Field. Vale, en este caso yo tengo este. Pero bueno, vamos a crear uno. Vale, tenemos los dos obstáculos de salida. Vamos a colocar una win. Vale, sí, todavía hay una win. Vamos a colocar un brick aquí. Dos centrales, dos totem. Una espectacular serpiente aquí. Que ahora adaptaremos poquito a poco. Poquito a poco. Vale, y ahora os enseño básicamente esta es la dinámica de generar campos. Ahora os dejo el resultado final. Ya está casi, casi. Pero bueno, ya tendríamos el campo terminado. Y ahora solo hay que ponerle un nombre. Vamos a poner xpl, por ejemplo. Y descripción. xpl jornada 2. 21. Vamos a ser un poco... Vamos a tener un poco optimismo. A ver si la cosa cambia. Bueno, pues... Una vez que esto ya está escrito, lo subimos, subload. Y vamos a usar este layout. Y aquí tenemos el recién diseñado campo. Tal como... Bueno, lo habéis visto. Es un serpiente chula. Evidentemente, pues los rigging no son exactamente igual. Y si aquí es rubio, no sabemos por qué. Ojo que la marcadora puede ir sin capar, ¿eh? A ver, vamos a hacer una prueba. Dependiendo de los DPI que tenga tu ratón. Bueno, y aquí tenemos a Palerka, que es de la comunidad. Y vamos a echar unos tirillos. Sí, que coste, que coste. El trainer la ha ganado. Vamos para allá. Yo jugando en Doro. Si me ven los míos... Mira, que te veo, cabrón, en el hombro. El lío del bus de Pío. Sí, tío. 1-0, ¿eh? Vas ganando. Vale. Te da bien, cabrón. Oh, en la cara, tío. 1-1, ¿eh? 1-1. Hay rival. Hay rival. Hay partida. Oh. Cabrón. 2-1, gana Palerka, ¿eh? Estamos... Estoy comiendo mierda. Lo que me calla... Oh. ¿Perdona? Te la he cascado. Así de salida, tú. Bah. Cascada de salida. Y sin saliva, ¿eh? Y sin saliva. Sin saliva. 2-2. 2-2. 2-2. Creo que viene a hacerme un cerómetro, el cabrón. Ven aquí. El jugador se ha ido de todo. Si te has dado cuenta, se ha ido. 3-2, gana Palerka. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 3-2. Qué estrés, ¿eh? ¿Estás cabrón? No estoy. No estoy, no estoy. Falta, falta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí sí, ahí sí. 3-3. 1-0. Estoy nervioso. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Oh, tío. Pero qué puta coña, macho, de ciega, tío. 4-3. 4-3. 4-3. La 3 me guis. No, no, no. No, no me puedo meter en un obstáculo más pequeño, ¿no? Recargando, cabrón. Ah, es que no veo con el bloque. 4-4. 4-4. Se vamos a quedar en pata al final. ¿Dónde está? Cabrón. ¿Qué haces recargando, cochina? ¿Qué haces tú disparando ahí? No sé. ¿No estás ahí? A ver. Que me pongo de pies. A ver, dispara. ¿Dónde estás? Sí, voy a disparar para que me vean. No recargues, cabrón. Ah. ¿Por dónde saldré? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. 5-4 O sea, quien gane esta, gana No, o sea, no, no Si gano esta en plata, si ganas tú, gana Esta es en la mierda, vale ¡No! ¡Qué falso! Si estaba viendo cómo te caía tu sitio Claro, claro, no, pero escucha Si me han lloviado por al lado, pero casi Se llega aquí Y se toca Bueno, pues este es el resumen del juego Se sortea el viernes Este que viene, 22 de enero 19.00, entre otras cosas Empezará un sorteo donde habrán 10 games De este juego, y molará porque Podremos jugar entre todos, ¿de acuerdo? Así que, muchísimas gracias Por ver el vídeo, recordad Que no se puede esperar a las que Challenge Speedball Hay bastante movimiento Ya os digo, tres días de juego Y ahora están empezando la gente a hacer vídeos Y demás Así que, por un euro cincuenta Un buen oborito grato 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 Gracias.